La comunicación en relación a la responsabilidad social y toda la herramienta maravillosa que esta puede ser para promover valores, promover la sostenibilidad y que esto se extiende más allá de la comunicación de responsabilidad social como se conoce, sino que es mucho más amplia, en la que no solo es marketing con causa, no solo es como una comunicación o newsletter, sino como pensar mucho más en grande en una estrategia de comunicación mancomunada con las organizaciones, con las empresas, con las pymes, con las personas, con la ciudadanía en su conjunto e incluso animarnos a programas de televisión, de radio, de internet, todo tipo de medio en el que uno pueda de alguna manera insertar, replicar, promover de nuevo valores y la sostenibilidad en general. Es interesante la herramienta de comunicación en relación a la publicidad que se conoce como campaña del bien público, porque es una herramienta, la publicidad llevada a ese campo muy interesante. Lo que sí tenemos que tener en consideración es el tono, el contenido, los mensajes, es mucho más delicado, más difícil de lo que uno cree, instrumentar y producir un tipo de mensaje efectivo y eficiente, con fines sociales en este caso, justamente porque es mucho más delicado y hay que tener en consideración muchos elementos para que realmente se llegue el mensaje en forma efectiva y eficiente. La gente que se dedica a estos temas, la recomendación que les doy, primero está muy informada, luego creer en el sentido común, en la ética, en los valores personales y tratar de no salirse de ellos, es una brújula, un faro que te permite siempre no tener dudas en cuanto a los escenarios que se nos proponen o tenemos por delante. Entonces eso nos permite avanzar y construir estrategias, articularnos con otros socios, empresas, el Estado, las organizaciones y otros emprendedores con los que uno puede soñar y lograr cumplir ese sueño. Se necesitan nuevas técnicas y estrategias para poder lograr llegar mejor a la comunidad, justamente porque ellos están ávidos de nuevos medios, no por otra cosa. O sea, si están de alguna manera usando el Twitter, Facebook, nuevas redes sociales, lo nuevo que venga, lo gráfico, lo nuevo que suceda dentro de la innovación en la tecnología, tenemos que ir acompañando a esos medios y ver de qué manera se puede insertar. ¿Dónde? En un medio nuevo. Esto siempre va a ir evolucionando en la medida de nuevo, como digo, acompañando a la tecnología y encontrando esos medios, sobre todo dentro de esos medios, perdón, los espacios posibles, prácticos, lo más accesible también, para llegar de nuevo con este mensaje, que no deja de ser el mismo, dicho desde otro lugar o con otra entonación y con otra insistencia sobre determinado tema, ¿no? Depende de cuál fuera. En relación al mensaje, posiblemente puede ser el mismo, puede estar ayornado, puede estar, haya evolucionado en cuanto a qué es lo que vamos a decir, pero posiblemente lo que también vamos a evolucionar tenga que ver con el estilo, en la manera que lo estamos acercando a la comunidad, ¿no? O para estar actualizado no solamente con la tecnología, sino en la manera en que las nuevas generaciones quieren escuchar esos mensajes. Entonces hay como varias variables que tenemos que tener en cuenta para el éxito de la estrategia de comunicación. Los jóvenes hoy en día son muy críticos, realmente hay que ser mucho más expertos que lo que pudimos haber sido antes para ofrecerles un yo-yo, un tiki-taka o algún otro tipo de computadora o producto o servicio. Creo que hoy están muy críticos, están muy ávidos, están muy informados, consumen mucho tecnología, mucha información, interactúan mucho, más allá de que estén posiblemente más alejados de la interacción real cotidiana y estén más enfrente de algún tipo de aparato. Pero de todas maneras, sin ir a una crítica en eso, sino pensando en que realmente están mucho más críticos, vuelvo a repetir, de lo que nosotros podemos proponerles, ¿no? Quieren que se lo digamos en su manera, en su lenguaje, de la manera que ellos lo puedan asimilar y no al revés. Es interesante como un emprendedor va de alguna manera a tener que justamente emprender una nueva manera de pensar estratégicamente para llegar a otros públicos y eso tiene que ver de nuevo con la inteligencia o con la inteligencia estratégica que ya está inserta de vuelta en el emprendedor. Un emprendedor per se es porque realmente tiene claro ciertos aspectos que motorizan sus causas, sus objetivos, su misión. Así que no hay mucha ciencia, es replicar ese motor o esa inteligencia, si quieren emocional inclusive, llevarla al terreno de la comunicación. Eso mismo y van a ver que funciona exactamente y van a tener éxito en ese proceso. ¡Gracias!